A las víctimas de la guerra sucia desplegada contra los opositores políticos, sociales y de conciencia y el conjunto del movimiento popular colombiano. A la dirección del Partido Comunista y a sus militantes. A los demás luchadores por la paz y por el derecho a vivir con dignidad. A los defensores de derechos humanos. En particular al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y a los juristas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en este memorable y solemne acto que se celebra en el Congreso de la República y en el que el Presidente de Colombia o su delegado les pide perdón a los familiares de Manuel Cepeda Vargas y al pueblo de Colombia en cumplimiento de la obligación impuesta por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, el senador de la Unión Patriótica y dirigente histórico del Partido Comunista. Hoy, cuando justamente además se cumplen 17 años de su asesinato más que nunca cobra autovigencia su exclamación elocuente Nuestros muertos son del tamaño de la patria Honor a la memoria inextinguible de Manuel Cepeda Vargas Nuestros muertos son del tamaño de la patria al senador Cepeda Vargas quien desde temprana edad mostró una alta sensibilidad por los problemas sociales derivados de la desigualdad la pobreza y la exclusión lo cual marcó de manera decisiva el curso de su vida una de las facetas menos conocidas de su personalidad fue su gran sentido y habilidad artística que le permitió expresarse como poeta, escultor y pintor La formación política de Manuel Cepeda se fortaleció durante sus estudios de Derecho en la Universidad del Cauca en donde fue reconocido como un líder estudiantil, promotor de debates, foros y tertulias académicas y políticas En su adolescencia como militante de la juventud comunista Manuel Cepeda inició una de las facetas más destacadas de su vida la de comunicador y columnista de opinión En 1970 fue designado director del periódico del Partido Comunista conocido en los primeros años como Voz Proletaria Voz de la Democracia y posteriormente como Voz Bajo su dirección que se extendió por 16 años el semanario creció cualitativamente Manuel Cepeda ideó los festivales de Voz los cuales se siguen realizando en la actualidad Desde 1986 y hasta el día de su muerte el senador Cepeda fue miembro del Consejo de Redacción y mantuvo su columna de opinión Flecha en el Blanco en la que redactaba artículos incisivos de denuncias centrando su atención en diferentes episodios de violencia sociopolítica en Colombia Manuel Cepeda Vargas como miembro de la dirección del Partido Comunista contribuyó en la construcción de las orientaciones políticas de esa colectividad fue reconocido por crear alianzas con partidos políticos de diferentes tendencias por trazar puentes en la búsqueda de acuerdos por encauzar acciones de unidad y por ser un líder cercano y comprometido con las necesidades de los sectores sociales con los que trabajaba resultan especialmente relevantes sus planteamientos acerca de la búsqueda de una solución política al conflicto armado en Colombia y a la necesidad de aplicación del derecho internacional humanitario Manuel Cepeda Vargas fue el primer y único senador electo por circunscripción nacional en representación del Partido Comunista Unión Patriótica de conformidad con el régimen electoral instaurado por la Constitución Política de 1991 que habría entrado en vigor recientemente Manuel Cepeda Vargas fue el último senador electo por este movimiento político en 1994 cargo que asumió en una Cámara con predominio bipartidista En su primer periodo en el Congreso en calidad de representante a la Cámara Manuel Cepeda Vargas se destacó por la promoción de debates y proyectos de ley orientados a incorporar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al ámbito legislativo respaldado por la inspiración humanística de la Unión Patriótica Algunos de los proyectos de ley que impulsó en el Congreso fueron el proyecto de ley 64 de 1993 por el cual se fijan los derechos del artista se establece un marco normativo a su seguridad social y se dictan otras disposiciones y en calidad de ponente sustentó el proyecto de ley por medio del cual se crea el Ministerio de Cultura y el proyecto de ley que incorporaba a la legislación nacional el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra En su labor de representante a la Cámara Manuel Cepeda fue comisionado para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza Su objetivo era contribuir en el debate orientado a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT relativo al derecho de sindicalización y negociación colectiva Gracias por ver el video Gracias. En siete años, la sociedad y en particular los partidos políticos, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano lamentaron la pérdida del senador Cepeda Vargas, un hombre que defendió incansablemente sus ideas y los valores democráticos y que a su vez, es preciso enfatizar, se destacó notablemente por su férreo carácter de luchar por sus más profundas convicciones políticas. El asesinato de Manuel Cepeda Vargas se produjo el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá y en momentos en los que se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. En aquella época, ostentaba la condición de senador en representación del partido político Unión Patriótica, luego de haber ejercido la investidura como representante de la Cámara entre 1991 y 1994. Diversas decisiones judiciales en el orden nacional y la sentencia proferida contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los Derechos de este caso, constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. Esta acción repudiable y vergonzosa truncó el proyecto de vida del hombre público que era el senador, un líder político y un miembro activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santa Fe de Bogotá subrayó al momento de proferir condena contra personas que participaron de los hechos que el móvil del homicidio de Manuel Cepeda Vargas fue su militancia política de oposición expresada en su labor como dirigente activo de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, en sus actividades en el Congreso de la República y en sus publicaciones como comunicador social. Estos hechos lamentables tienen una connotación vergonzante y a ello debe agregarse lo expresado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia ya referida en el sentido de que la ejecución del senador Cepeda Vargas fue cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la Unión Patriótica por acción y omisión de funcionarios públicos. Un Estado como el nuestro no debe ni puede permitir la repetición de hechos similares y por tanto este acto debe entenderse como una forma de evocar su memoria y una forma de decirle a la sociedad en su conjunto que quienes hoy hacemos las veces de voceros del Estado colombiano repudiamos cualquier acción violenta contra un ciudadano y aún más cuando ésta es cometida con participación o consentimiento de agentes estatales. Gracias. 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 Juan Manuel Corzo. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria. Señor Presidente de la Corte Constitucional Colombiana, Juan Carlos Senado. Señor Vicefiscal General de la Nación, Juan Carlos Forero. Señor Defensor del Pueblo. Señores Senadores de la República, Honorables Representantes a la Cámara. Representante Iván Cepeda Castro. Familia Cepeda Vargas, Cepeda Castro. Señora Clara López, Alcaldesa encargada de la Ciudad de Bogotá. Señores invitados especiales a este acto, señores periodistas. Renuevo mi saludo a los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas, que se encuentran presentes en este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, que se realiza en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proferida el 26 de mayo del año 2010. Colombia se enfrenta en la actualidad a uno de sus más grandes retos, la reivindicación de la memoria y la vida de todas aquellas personas víctimas de la violencia, originada en variadas causas, pero con funestas consecuencias que recaen en el Estado, la democracia, la sociedad y en la sociedad y en sus propias familias. Esta reivindicación exige al Estado la búsqueda de alternativas que permitan la reconciliación y el perdón, y por sobre todas las cosas, el hallazgo definitivo de una paz duradera. Nuestra historia, marcada por episodios de violencia y amargura, no ha logrado empañar el anhelo, ni obstruir ciertamente el trabajo incansable de mujeres y hombres valiosos en el terreno de la democracia, que hasta con su vida han defendido sus ideales y principios políticos y han procurado el ejercicio de los derechos y las libertades propias y las de sus compatriotas. El senador Manuel Cepeda Vargas fue uno de ellos, a quien su vida le fue sesgada en medio de la incomprensible violencia. Hoy, precisamente hoy, hace 17 años, la sociedad y en particular los partidos políticos, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, lamentaron la pérdida del senador Cepeda Vargas. Un hombre que defendió incansablemente sus ideas y los valores democráticos, y que a su vez, me es preciso enfatizar, se destacó notablemente por su férreo carácter de luchada, por sus más profundas convicciones políticas. El asesinato de Manuel Cepeda Vargas se produjo el 9 de agosto de 1994, en la ciudad de Bogotá, y en momentos en los que se desplazaba desde su residencia hacia el Congreso de la República. En aquella época, ostentaba la calidad del senador de la República, en representación del partido político Unión Patriótica. Luego de haber ejercido también la investidura como representante a la Cámara entre los años 1991 a 1994. Diversas decisiones judiciales en el orden nacional y la sentencia proferida contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los hechos de este caso, constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. Esta acción repudiable en la ciudad de Bogotá, 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 un líder político y un miembro activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santa Fe de Bogotá, subrayo, al momento de proferir condena contra personas que participaron en estos hechos, señaló que el móvil del homicidio de Manuel Cepeda Vargas había sido su militancia política, de oposición, expresada en su labor como dirigente activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, y en sus actividades como congresista de la República, como también por sus publicaciones como comunicador social. Estos hechos lamentables tienen una connotación vergonzante y a ello no debería regárselo expresado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia a la que ya me referí, en el sentido de que la ejecución del senador Cepeda Vargas fue cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la Unión Patriótica por acción y omisión de funcionarios públicos. Un Estado como el nuestro no debe ni puede permitir la repetición de hechos similares. Y por tanto, este acto debe entenderse como una forma de evocar su memoria y una forma también de decirle a la sociedad en su conjunto que quienes hoy hacemos las veces de voceros del Estado colombiano repudiamos cualquier acción muy violenta contra un ciudadano y aún más cuando esta es cometida con participación o consentimiento de agentes estatales. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas.